Que buena es la noche buena Complementando al guanajo, con platanitos tostones, avellanas y turrones, y yuca con mojo de ajo Que buena es la noche buena Como el regalo pascual A tiempo pudo llegar Este año el lechoncito no falta en ningún hogar Que buena es la noche buena 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 Que noche de más orgía Para gozar este día A gozar, a gozar, a gozar Ahora que lo eres Hoy en mi familia como el regalo Adiós muchachos compañeros Chapayaché, chapayaché 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 Pero terrible es la noche que no hay Que buena es la noche buena Abraña mi arroz, lechuga Frijoles, tabaco, habano Y el sabroso ron cubano Que es orgullo de mi Cuba Que buena es la noche buena Que buena es la noche buena ¡Suscríbete al canal!